Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite Ya por fin tenemos este evento de Mew2E activo en el juego, ¿vale? Ya podemos conseguir a Mew2E, ya podemos hacer este evento Y os voy a contar cuál es la forma más rápida de conseguirlo El evento es sumamente parecido al de Mew2X, ¿vale? El procedimiento es prácticamente el mismo Pero podemos conseguir dados adicionales que ahora os comentaré, ¿vale? Entonces la forma más rápida de conseguirlo sería en unos 6 días Si tenemos mucha suerte y nos tocan siempre esas 15 monedas, ¿vale? Al atravesar el tablero por la derecha Pero si no, lo vendríamos consiguiendo en unos 7 a 10 días, ¿vale? Es lo normal que vamos a tardar Vale, al igual que en Mew2X, tiramos el dado Y al tirar el dado, si nos ha salido una mala tirada Volvemos a tirar, ¿vale? Pagamos monedas a EOS por tirar otra vez el dado Hasta que nos salga un 6, ¿vale? No paréis hasta que os salga un 6 Un 4, volvemos a tirar Un 5, he tenido bastante mala suerte Y ya por fin tenemos ese 6 Siempre que tiremos el dado Nos va a salir un número mayor que el anterior, ¿vale? Así que está garantizado Digamos que tarde o temprano saldrá ese 6 El número 6 es importante Porque con dos dados podemos atravesar el tablero Obviamente entre la ruta 2 y la ruta 1 Vamos a elegir la ruta 2 Y ya está Llegamos hasta esta casilla Y pues ya lo único que tendríamos que hacer Es completar la misión En este caso gana 3 combates Ganamos esos 3 combates Y volvemos a utilizar otro dado ¿Cómo podemos conseguir más dados? Pues bueno, han añadido este evento corsario, ¿vale? Que aquí podemos conseguir 3 dados más Yo ya conseguí uno Como habéis visto tenía 2 dados de inicio, de base No sabemos realmente si en el siguiente inicio de combate custodia Ahí lo estáis viendo, el día 18 O sea, mañana No se sabe realmente si van a añadir nuevos dados a la tienda, ¿vale? Si no resetean la tienda pues tendríamos menos dados Solamente tendríamos esos 3 dados que nos regalan con ese evento corsario, ¿vale? Si finalmente la tienda de este combate custodia no se resetea Tardaríamos un pelín más en conseguirlo, ¿vale? Al Pokémon Pero si finalmente si lo hacen Y vuelven a darnos esos 7 dados que nos daban En el primer combate custodia de todos Entonces lo conseguiremos bastante antes que Mewtwo X, ¿eh? Porque tendremos 7, 10 dados gratis, ¿vale? Mientras que con Mewtwo X teníamos solamente 7 Eso agilizará bastante las cosas Pero claro, todo depende de que cuando mañana Vuelvan a poner el combate custodia Lo reseteen, ¿vale? Seguramente os haré un short Os haré un vídeo cortito En ese caso, ¿vale? Si pasa Para anunciarlo Para que todos os enteréis En el caso de que queráis gastaros gemas Para avanzar un poco más Este evento de Mewtwo Obviamente, ¿cómo no? ¿Cómo no nos van a dar la opción, vale? Se puede, ¿vale? Vale 160 gemas Y siempre nos da 15 monedas Cuando atravesamos el tablero Si lo queremos conseguir por gemas Únicamente En total serían 1120 gemas, ¿vale? Así que que lo sepáis Porque tenemos que comprar 7 veces Este avance de mapa, ¿vale? Y poquito más chicos Mewtwo Y, ¿vale? Al igual que Mewtwo X 100 moneditas O sea que realmente No tardaríamos demasiado en conseguirlas Con el método que os he dicho Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya resultado útil Darle like Suscribiros al canal Muy importante Ayuda un montonazo A que poquito a poco Pues vaya creciendo el canal Así que muchas gracias a todos Por darle apoyo Y nos vemos en el próximo vídeo